La salvación de las familias La familia no es un invento del hombre, es creación de Dios. Dios la creó con el ánimo que se constituyera en esa fortaleza donde sus miembros pudieran encontrar la paz y tranquilidad que el mundo no les puede dar. La fundó para que se convirtiera en la primera escuela, la primera iglesia de los hijos, de donde saldrían los mejores hombres y mujeres con vocación al servicio, con vocación al matrimonio. Es la cueva donde el ser humano encuentra protección, apoyo y afecto. Sin lugar a dudas, estamos en los últimos tiempos. Estamos en medio de un gran combate espiritual. El enemigo no se cansa ni descansa. Y uno de los blancos favoritos es la familia. Está atacando los hogares despiadadamente para destruirlos, para disgregarlos y para acabar con esa institución creada por Dios. Hoy el enemigo sigue remitiendo contra las familias, pero ahora con mayor fuerza ha centrado su ataque contra las mujeres, aquellas que parecían las más fuertes, las más decididas en defender sus familias. Y ha soltado un espíritu de fascinación que las engatusa y las hace encantarse con un hombre en la calle, sin importarle ni siquiera con sus hijos, con su hogar y con su familia. Muchos son los casos de mujeres que quedan infestadas por ese espíritu de fascinación y que han visto cómo sus familias se desmoronan en pedazos, se dejan envolver, se dejan engatusar, no hacen nada hasta cuando realmente es tarde, cuando el espíritu ya destruye y se va. Es en ese momento cuando se dan cuenta del error. La Biblia nos habló hace más de dos mil años de ese espíritu que estaría presente en los últimos días y que atacaría a las mujeres, todo con el ánimo de destruir a las familias. Haz de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien. De esta clase son los que se meten por las casas, engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 6. Mujeres, es necesario entender que el enemigo no está jugando con la creación de Dios y que él está atacando por todos los frentes para destruir, en especial a las familias, porque sabe que al herir al pastor se dispersan las ovejas y muchas de ellas pueden descarriarse y perderse para siempre. Que comprendan que su responsabilidad va más allá. Se le exige que sean conscientes del tiempo que vivimos y que se preparen para el combate que enfrentamos. Y esa preparación requiere que huyan de las tentaciones, del pecado, de las pasiones de la carne, que busquen de Dios, orando a tiempo y a destiempo, que usen los sacramentos que nos regala la iglesia para el combate. Tú, que eres Dios del amor, que eres Dios de perdón, bendice mi casa. Tú, el que los mares puede cruzar, el que le ordena el viento parar, bendice mi casa. Tú, que eres Dios del amor, que eres Dios de perdón, bendice mi casa. Amén.